Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Escucha, halle las dimensiones del triángulo rectángulo de área máxima que puede construirse con un segmento de longitud L como hipotenusa. Esa es la pregunta. Atención, por favor, porque vamos con los pasos para optimizar. ¿Dónde están los pasos para optimizar? Ah, allá arriba. Paso 1, la pregunta te define qué vas a optimizar. Paso 2, encontrar la expresión. Recuerda los pasos para optimizar. Ya lo hemos visto previamente. Yo ahora lo voy a hacer mentalmente. No voy a buscar el listado de los pasos. ¿Qué te están pidiendo tú que tengas optimizado? Área máxima, papá. La palabra clave está allí. ¿Qué buscas tú? Que el triángulo tenga área máxima. ¿Qué triángulo es? Hijo, es un triángulo rectángulo. Suponte que si este es mi triángulo rectángulo acá, genérico. Puedo ponerlo aquí así, chiquitico, estirado. No pasa nada. Yo quiero que esto tenga área máxima. Como yo quiero área máxima en un triángulo rectángulo, la palabra, lo que importa aquí, al ser un triángulo rectángulo, bro, es algo clave porque en un triángulo rectángulo, la base y la altura son los catetos. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales, asesoría 24-7 por WhatsApp, simuladores y actividades para practicar y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. En un triángulo rectángulo, los lados que son perpendiculares son catetos porque viene el griego catetos que significa perpendicular. Catetos significa 90 grados. Por eso es que no puedo llamarle a otro ángulo que no sea de 90 grados. A esos segmentos no se pueden llamar catetos. Entonces, si yo coloco aquí X y Y, ponle la letra que tú quieras, esa es otra cosa, esto es arbitrario. Yo puedo trabajar base y altura, mira. Base y altura, no pasa nada. Y yo te puedo decir a ti, mira pana, el área de esto es lo que me piden que sea máximo. Bueno, el área de un triángulo, ya tengo la base y la altura. Que yo sepa el área del triángulo es la base por la altura entre 2. Eso es lo que usted, atención, esto es lo que usted va a optimizar. Esta que está aquí, si usted quiere, derive. Deriva eso, pues. ¿Cómo hace si la base y la altura son variables? Tiene que estar en función de una sola variable. Es decir, que necesitas encontrar otra expresión que esto dependa solamente de una de las dos variables. ¿Cómo así una de las dos variables? Papi, porque tú al final, tú puedes tener este triángulo así, puedes tenerlo más chiquitico, puedes tenerlo más pequeño. Mira que la base y la altura van cambiando. Pero tienen que cumplir con una condición que está dentro del enunciado. En el enunciado me tienen que dar una condición que me permite relacionar estos dos panas. ¿Cuál es la condición? Bueno, es que ya va. Yo debo encontrar la base y la altura del triángulo rectángulo de área máxima. O sea, tú necesitas llegar a los valores de la base y la altura de un triángulo de área máxima que puede construirse con un segmento de longitud L como hipotenusa. La hipotenusa, ay, o sea, esto siempre va a valer L. La hipotenusa siempre, siempre va a valer L. ¿Cómo así? Dirás tú. Mira, yo te voy a decir algo. Imagínate que yo trazo aquí una línea que es L. Siempre ese valor es constante y yo puedo ahí crear varios triángulos rectángulos. Pero la hipotenusa debe valer L y yo quiero que el área sea máxima. Sí o sí, el área tiene que ser máxima. Bueno, si el segmento tiene que valer L, no sé tú, pero que yo sepa, ay, ¿cómo podemos nosotros relacionar entonces las dos magnitudes que yo tengo y esto que es una constante, L es una constante, L aquí, es como si yo me dijera, mira, con un segmento de longitud 25 metros como hipotenusa. Bueno, utilizas 25 metros de palante. L no es una variable. Entiende qué es variable y qué es constante. Ahí hay algo fundamental también, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde viene el conocimiento previo del tema. ¿Cómo conseguimos nosotros una relación extra? Porque si ya, perímetro no, porque a mí no me dicen que el perímetro tienen que valer L, no. Porque el perímetro es H más B más L, la suma de los tres lados es el perímetro. Pero, ¿qué hago yo con el perímetro? P es incógnita también, es variable también porque P depende de estos dos. No hago nada. Entonces, allá va. Es un triángulo rectángulo. Que yo sepa, el gran amigo de nosotros, el señor Pitágoras, nos dijo lo siguiente, el cuadrado de la hipotenusa. ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Pitágoras, ¿qué dijo? Mira, hermano, para cualquier triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, si esto que estoy trazando aquí es un cuadrado, ese es uno de los catetos, este que está aquí es otro cuadrado de otro de los catetos, y aquí vamos a crear en tal caso, por así decirlo, otro cuadradito bien bonito. Si esto es otro cuadrado, vamos a tratar. ¡Pam! Pitágoras, ¿qué dijo? Mira, hermanito, este cuadrado que está aquí equivale a la suma, o sea, el área de ese cuadrado naranja equivale a la suma del área de este cuadrado rojo y el área del cuadrado amarillo. O sea, el cuadrado de la hipotenusa, L al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, la suma del cuadrado de este, que el área es H al cuadrado y el cuadrado, el área de este es B al cuadrado. De ahí es donde sale, te lo quise hacer con dibujitos para que entiendas que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cateto adyacente al cuadrado más al cateto opuesto al cuadrado. No, no, Pitágoras lo que habló fue de suma de áreas, compadre. ¿Qué acabamos de encontrar aquí? Esto es oro. Esto es oro. ¿Por qué? Papi, mi amor, mi amor, porque L, compadre, L, comprende esto, L es un número constante. Tú puedes de aquí llegar a despejar H o B y vas con eso, vas a lograr, con eso vas a lograr que te quede el área en función solamente de H o de B. Y a partir de allí, ya tienes el paso 1, 2, 3, que es dejar la expresión que quieres optimizar en función de una sola variable. ¿Cómo se logra eso? Álgebra. Tú dices, mira hermanito, yo te voy a hacer una cosa, no sé, cualquiera de las dos, es indiferente. L al cuadrado menos H al cuadrado es igual a B al cuadrado. Yo lo voy a hacer con esto, si quieres te invito a ti que despejes H para que tú veas que da lo mismo. Entonces, B al final es igual a la raíz cuadrada, ¿ok? B es igual a la raíz cuadrada de L al cuadrado menos H al cuadrado. Tú te podrás estar preguntando que por qué yo no estoy utilizando el más menos. Porque cuando uno despeja formalmente, uno tiene que colocar aquí al frente más menos. B es una distancia y yo no puedo agarrar el valor negativo por una distancia porque que yo sepa no existen distancias negativas, no sé tú. Entonces, mira que aquí acabamos de encontrar oro. Encontramos una relación de uno de los lados del triángulo en función de la otra variable. Por lo tanto, de aquí, ¡pum! Meta eso allá arriba, sustituya y vas a lograr tu propósito. El propósito de todo ejercicio de optimización es este, compadre, vea. El área es lo que usted quiere optimizar y el área usted sabe que es la base por la altura entre 2. Si esto está dividido entre 2 y como es la base por la altura, en vez de colocar base, yo voy a colocar entonces lo que nosotros encontramos. Esto que está aquí es la base. ¡Pum! Y esto se multiplica por la altura entre 2 y adivina qué. Ya, de aquí en adelante, si usted se cae es porque de pana la derivada tiene que profundizarla. Este es el propósito real. Encontrar una expresión de lo que a ti te piden que optimices que es el área máxima en función de una sola de las variables de tu situación y con eso ya resuelves. L no importa, L lo tratas como una constante. ¿Qué te queda? Derivar ahora igualar a 0. Conseguir los valores de h que hacen que el área sea máximo. Es decir, los valores de h que hacen que la primera derivada sea 0. Y con eso, después de que obtienes h, buscas la segunda derivada con el criterio de la segunda derivada. Garantizas que vas a tener un máximo y cuando tienes h después, al tener h te regresas hasta aquí a lo que pinté de naranja allá y consigues quien es b. Y ya tendrías h y b que son las dimensiones del triángulo rectángulo de área máxima. Punto. Ahí te di todos los pasos a seguir. Recomendación, si estás viendo el video, pausa, haces la cuenta y luego chequeas. Y como acá en este caso vamos a seguir la operación como tal, espero que hasta aquí esto haya quedado hiper claro. Esto hasta aquí quedó claro. Quedó entonces listo, bien, bien, bien chequeado. Que, ya va, que esto no me estaba cargando. Ah, qué fastidio este cargador se está dañando. Quedó listo muchachos de parte de ustedes que entonces el detalle es la pregunta que me dicen que es lo que tengo que optimizar. De la pregunta entonces veo de qué variables depende y después busco según la situación qué expresión matemática me permite a mí encontrar una relación entre h y b que son las alturas y con eso consigues esta ecuación. Si usted le hubiese llamado x y y a los catetos, póngale el nombre que usted quiera, x y y, póngale sin problema c a y c o, póngale lo que a usted le provoque. Ok, ahora voy a derivar esto y vamos a seguir el cuento. Muy bien, muy bien, al tener usted entonces, ya déjame borrar esto aquí un momentico que me va a fastidiar porque yo voy a reorganizar esto para poder derivar y que quede más decente, queda más bonito, queda más trabajable para que la derivada sea más fácil, derivar ahí el producto y todo eso es un fastidio. Luego de que tú tienes el área, si tú quieres reescribes esa expresión para que te quede más bonita, amena, para que la derivada sea más sencilla. Ejemplo, yo no sé tú, pero ese 2 que está ahí dividiendo tú puedes agarrar y sacarlo de allí y decir que eso es 1 entre este 2 que está aquí. y ya con eso te olvidas de que vas a estar haciendo una fulana división. Esa h que está allí, esa h que está afuera, está multiplicando la raíz. Mira que la voy a poner de primera a propósito. Si tú quieres la puedes colocar adentro, mira que vas a derivar en función de h. Entonces ahí te toca sí o sí la derivada de una multiplicación. Pero si tú tienes un pelo más de experiencia en esto, tú podrías hacer lo siguiente. dame permiso ahora la raíz un peluche coloque aquí adentro ese h dentro de la raíz y si h se coloca dentro de la raíz dame un segundo si h lo colocamos aquí dentro de la raíz pues me quedaría elevada al cuadrado y multiplicando a estos dos términos que están ahí dentro. ¿Sí o no? Y si eso está aquí dentro multiplicando por así decirlo tú puedes hacer una distributiva adentro y sabes que lo que te va a quedar es una regla de la cadena decente recuerda que L recuerda que L es una constante entonces de ahí mira como yo algebraicamente la modifique para que la derivada sea de yo prefiero modificarla y derivar relajado que es lanzarme reglas de derivación simplemente es un estilo usted ve como lo quiera hacer ¿de acuerdo? entonces esto queda h al cuadrado por L al cuadrado recuerda que L al cuadrado es una constante esto no pasa nada y cuando tú multiplicas h al cuadrado por h al cuadrado te queda h elevado a la 4 ¿ok? entonces yo por necedad porque simplemente a mí me gusta derivar así no significa que tengas que hacerlo de esa manera mira que prefiero hacer la derivada de esta expresión que está aquí ¿por qué? porque es por regla de la cadena un jamón este un medio no me hace absolutamente nada si yo voy a derivar de aquí mi área la derivada del área simplemente mantengo el un medio derivo la derivada de una raíz cuadrada la derivada de una raíz cuadrada es un medio de la raíz que tú tienes por la derivada interna ¿si o no? entonces mira que ese un medio por ese 2 que está allá abajo va a quedar un cuarto por ahí atravesado entonces ¿qué te recomiendo yo? vas a derivar la expresión como estaba al principio esta derívala así con la derivada de un producto y te vas a percatar que te va a quedar lo mismo que lo que estoy haciendo y así también practicas derivación entonces atención porque voy a hacer un salto cuántico aquí y quiero que tú llegues allí al resultado de la derivada me va a saltar un pocotón de pasos y quiero que estés al día con eso mira lo que me va a lanzar no parpadees cuatro veces esta raíz que está aquí cuatro veces esta raíz y arriba me quedaría 2L cuadrado por H menos 4H a la 3 me lancé un salto cuántico que esa es la derivada ahí está la derivada de la raíz por la derivada interna recuerda que L es una constante al derivar H al cuadrado por L al cuadrado usted mantiene esto como una constante y le queda la derivada de H al cuadrado la derivada de L cuando te toque hacerlo si te toca hacerlo pues 0 porque es una constante y ese bajó un 2 2L al cuadrado mira que la L la escribí de primero yo puedo escribir 2H por L al cuadrado menos 4H a la 3 esta es mi primera derivada tú dices ok ya conseguí la primera derivada y tú no te asustes relájate un momentico cálmate y coopera aquí no te precipites ese es el valor de la primera derivada ok ya conseguiste la primera derivada cuál era tu propósito no olvides el propósito que tienes es encontrar los valores que hacen que la primera derivada sea igual a 0 y si tú consigues los valores que hacen que la primera derivada sea igual a 0 estás encontrando los candidatos a ser máximos o mínimos entonces de allí tú dices bueno la primera derivada vamos a buscar que sea igual a 0 este es el siguiente paso de optimización esto es paso 5 ok consigo que la primera derivada sea igual a 0 que significa que toda la expresión que tú obtuviste toda esta expresión pregúntate cuándo rayos esa cuestión va a dar 0 no te asustes una división para que pueda dar 0 solamente es posible si el de arriba es 0 el de abajo no puede ser 0 y por eso es que uno se olvida del de abajo y la gente que cree en campanita y en griffindor y en esas cosas cree todavía que lo que está dividiendo pasa multiplicando no es así o sea tampoco es un truco aquí de Hogwarts y tú vas a sumar puntos para slithering no lo que está en el numerador es lo único que puede llegar a ser 0 y por eso es que uno se olvida de lo que está en la parte de abajo supuestamente se dice que no que lo que está abajo pasó multiplicando y no bueno lo de arriba es lo que tiene que ser 0 y por eso te olvidas de lo de abajo y ahí ¿qué vas a hacer? compadre pues de aquí va a tocar buscar cuáles son los valores que hacen que esa expresión sea igual a 0 imagínate que L es a ver imagínate que L es un 4 ¿qué pasa si L es 4? suponte un momentico que L sea 4 ¿cómo queda todo el cuento? aquí 4 al cuadrado 16 por este 2 sería 32 ¿verdad que sí? si L es 4 es 32 H menos 4 H a la 3 igual a 0 ahora imagínate que no es H sino es X o sea no porque si yo tengo 32X menos 4X a la 3 esto si lo sé factorizar y si sé conseguir los valores que lo hacen 0 ah sí sí porque se ve más bonito porque está familiarizado pero qué pasa si no es X sino H como está en el de arriba y qué pasa si no son números sino que la L está ahí atravesada compadre trate a la L como una constante no se asuste familiarícese de pana y usted se va a dar cuenta sobre todo en los siguientes en los siguientes materias te llega a tocar ver física te vas a dar cuenta que todo son letras y todo se deja generalizado entonces tú tienes que empezar a familiarizarte que eso se está trabajando de forma genérica para cualquier valor que pueda tomar L ese es el detalle y ahí entiendes todo lo que está pasando entonces atención bueno si yo quiero saber cuáles son los valores de H que hacen que eso sea igual a 0 saco factor común una H esta H me quedaría 2L al cuadrado menos 4H al cuadrado igual a 0 mira que tengo entonces dos términos este que está aquí a la izquierda que es H y este otro se están multiplicando people para que un producto de dos cantidades me dé igual a 0 uno de los dos con que uno de los dos sea 0 es suficiente este es 0 cuando H es 0 H igual a 0 hace que el área tenga un punto crítico pero tiene sentido tener H igual a 0 si es la altura de un triángulo o sea si H es la altura de un triángulo tiene sentido que H sea igual a 0 o sea no sería ningún triángulo sería simplemente una línea horizontal no porque H va a ser 0 pues no tiene sentido que pasa aquí con la base si H es 0 piensa eso para que tú veas que significa cada resultado que estás obteniendo mira mira ven acá ¿qué significa esa H igual a 0? mira si yo coloco aquí H igual a 0 la base es L ¿y qué significa que la base sea L? hermano que esta línea que está aquí va bajando bajando y si la H es 0 vea que la base efectivamente sería L ¿qué pasa? es que tú puedes construir este triángulo puedes construir este otro triángulo puedes construir en tal caso este otro triángulo que está aquí ya los valores de H y B dependen de L porque mira que esto me va a dar diferentes triángulos esto sigue siendo L ¿y qué estamos obteniendo allí? bueno chamo ese triángulo es un triángulo que también su hipotenusa mide L que su base y su altura son distintos pero la hipotenusa sigue valiendo L y no sabríamos si esas son las dimensiones para que el área sea máxima porque el área del que está acostado es este el naranja y el área que está de pie es este verde y el área de uno puede que sea más grande que el de otro del otro tú estás buscando el área máxima y por eso depende de L dependiendo del valor de L tú vas a conseguir quien rayos por así decirlo quien rayos es H y quien rayos es B ¿me explico? entonces ahí es donde tú entiendes qué estás haciendo acá ¿por qué me está quedando un H igual a 0 y me está dando que eso me da un posible valor que sea máximo o mínimo no esto ahorita lo vamos a chequear con la segunda derivada eso es un punto crítico hasta ahora ahora para que esto que está aquí sea igual a 0 ¿qué condición debemos tener para que eso sea igual a 0? este término que está aquí tú dices bueno para que este término sea igual a 0 2L al cuadrado menos 4 H al cuadrado para que esto me dé 0 te toca despejar de allí quien rayos es H entonces voy a separarlo así y vamos a sacar la cuenta aquí arribita entonces ¿de ahí qué hacemos? despejar H ¿cuál es el valor de H que hace que eso se cumpla? entonces 2L al cuadrado mira lo que voy a hacer mira lo que voy a hacer no parpadees este 0 se fue de aquí y este término que estaba aquí lo pongo de este lado así bien cool y me quedaría esa expresión ok ¿qué hicimos? de aquí compadres pues el 4H al cuadrado lo pasé para la derecha el 4 que está multiplicando ¿qué es lo que dice la gente que cree en campanita? paso dividiendo ok páselo dividiendo entonces y te queda aquí ¿quién? H al cuadrado ¿ahora qué vas a hacer? 2 entre 4 ¿cuánto es? 2 entre 4 es 2 entonces te quedaría en ese caso que H al cuadrado es igual es un medio quise decir L al cuadrado sobre 2 eso es lo que quería decir que 2 entre 4 me queda un 2 abajo y H es en ese caso L sobre la raíz cuadrada de 2 ¿por qué? porque tú tienes que sacar la raíz cuadrada de ambos lados ¿sí o no? entonces si tú sacas de allí atención panitas voy a ponerlo aquí mejor y coloco una flechita para que vean cómo estamos haciendo el proceso a mí me gusta ser bastante ordenado en mis explicaciones para que a ustedes les quede claro y lo puedan aprovechar al máximo es lo que trato de hacer entonces acá si tú le quitas este cuadrado a esto te queda entonces raíz cuadrada de todo esto completo y la raíz cuadrada de una fracción es raíz de arriba entre la raíz de abajo si yo le saco la raíz cuadrada al de arriba mira que la raíz cuadrada de L al cuadrado va a ser L y la raíz cuadrada del de abajo es raíz de 2 entonces arriba me queda la L sola recuerda que no tomamos el valor negativo porque al final no tiene sentido que la H sea negativa porque H es una distancia y en el fondo el valor de H es L sobre raíz de 2 voy a escribir esto más decente ok L sobre raíz de 2 voy a colocar aquí mi línea de denominador L entre la raíz cuadrada de 2 si usted quiere racionalice eso hágale póngale maquillaje rubor base lo que tú quieras si efectivamente compadre si usted racionaliza eso te va a quedar si usted quiere si no lo puede dejar así a mi no me engano se tiene que racionalizar si o si eso depende de si lo necesitas o no si racionaliza te queda raíz de 2 sobre 2 al L o sea este que está aquí este que está acá mira que en el fondo son dos valores el fulano más menos atención que cuando uno despeja es más menos porque son dos raíces pero no nos quedamos con la raíz negativa porque no tiene sentido tener una distancia negativa para H sugerencia si estás en una evaluación escribe el más menos y escribe un ladito ahí querido profesor dos puntos quiero decirle que lo aprecio mucho y que H no puede ser negativa porque H es una distancia y no tiene sentido que la distancia sea negativa chao entonces te estás quedando con lo que es positivo y de ahí tú dices este es el valor de H que estamos encontrando y este otro que está aquí supuestamente también es un valor de H todavía no hemos terminado recapitulamos estamos buscando los valores de las dimensiones de este triángulo para que podamos tener en ese caso sí o sí para que podamos tener área máxima y si queremos tener área máxima básicamente depende del valor que tomen H y B entonces aquí encontramos la expresión que depende solo de una variable derivamos aquí está la derivada buscamos los valores que lo hacen cero saca los valores que lo hacen cero consigues esto ok qué significa este valor que está aquí y aquel valor que está allá esos valores hacen que la primera derivada sea igual a cero cómo sabes tú si es un máximo o un mínimo y qué quieres tú tú quieres que el área sea máxima para que el área sea máxima vas a buscar que H sea lo más grande posible porque H al ser la más grande posible me va a dar el área más grande posible porque el área depende de manera directa es directamente proporcional al valor de H mientras H es más grande hace que el área sea más grande eso por eso estamos buscando que H sea un máximo y cómo sacas eso con la segunda derivada papi te tiene que agarrar la primera derivada y sacar la segunda derivada ahora con esta cosa ahí donde se pone todo esto candela ahí donde tú tienes que agarrar y derivar esta entonces tú dices ay Dios mío o sea calcular porque creen ustedes que la gente también cogea en este tipo de situaciones no porque yo a mí me queda claro esto pero estoy cogiendo en derivada entonces te va a llevar esto por los cachos te va bien en derivada pero cogeas con razonamiento es aquí donde se cae la gente en optimización quiero que porfa tengan eso muy presente ahí vamos a calcular la segunda derivada pues bueno vamos a darle y qué vamos a hacer después con la segunda derivada evaluar este sería en tal caso el valor de h hipotético que vamos a obtener que va a generar que sea un máximo o sea te voy a dejar a ti quieren que hagamos la derivada completa te gustaría que hiciéramos la derivada completa de esto al final l recuerda que es un número y h es tu variable es una derivada de una función donde h la conoces como x l la tratas como una constante y dl de ahí en adelante igual l cuadrado también es constante que vas a buscar tú con la segunda derivada después la segunda derivada la vas a evaluar en esa h que acabamos de encontrar que es raíz de 2 sobre 2 l y vas a ver que para que sea un máximo la segunda derivada al evaluarla en raíz de 2 sobre 2 l te va a dar menor que 0 te va a dar menor que 0 y que significa eso que al ser menor que 0 es cóncava hacia abajo y al ser cóncava hacia abajo usted está encontrando un máximo que quiere decir eso que el valor de h que usted encontró hace que tú tengas un máximo y por ello vas a conseguir que el área sea máximo entonces que te toca hacer conseguir la segunda derivada en ese caso hipotético si quieren ahorita tomamos invertimos tiempo de sacarle la cuenta yo quiero que ahorita a ti te quede claro que es optimizar entonces ¿qué pasa? como a ti te están preguntando realmente es ¿cuáles son las dimensiones para el área máxima? bueno ya tienes la dimensión de h que depende de l y de ahí vas a conseguir quién es b ¿ok? recuerda que b está relacionado con h directamente te vienes para acá y dices bueno si ya conseguí que h es esto y resulta que b según nuestro ejercicio desde el arranque es este que está aquí ¿ok? el que está allá en rojo entonces voy a dejarlo acá a los dos ¿y qué hacemos ahora? el valor de h que tú encontraste lo sustituyes acá y vas a obtener quien rayos es b entonces b sería en ese caso la raíz cuadrada ¿de quién? de l al cuadrado menos el valor de h al cuadrado entonces aquí colocamos el valor de h elevado al cuadrado y esto estaría dentro de una bella y preciosa raíz cuadrada y de ahí para adelante tienes que calcular cuánto es b este lo vamos a hacer b sería igual a la raíz cuadrada déjame anotar toda esta raíz igualita copio y pego allí rapidito son las ventajas de tener una pizarra digital en la que tú tienes esa retroalimentación directa y nada lo borras ¿ok? lo puedes aprovechar al máximo todo entonces vamos a resolver acá si yo elevo eso al cuadrado raíz de 2 al cuadrado simplemente va a ser un 2 el 2 al cuadrado abajo va a ser un 4 me quedaría 2 cuartos esa l también quedaría elevada al cuadrado 2 cuartos people observa por favor que 2 cuartos es un medio ¿ok? en el fondo ¿sabes qué estamos haciendo Pitágoras? estamos calculando uno de los catetos cuando conoces cuál es la hipotenusa y cuál es el otro cateto y mira que aquí a l medios completa si le restas la mitad de l medios te va a quedar la otra mitad de l medios hagan la cuenta para que ustedes vean l medios ¿ok? atención l medios no l elevado al cuadrado es lo que quería decir atención otra vez si yo tengo l al cuadrado menos un medio de l al cuadrado pues de aquí me va a quedar pues la mitad de l al cuadrado ¿ok? porque a todo le estoy quitando su mitad pues me queda otra mitad por eso me queda positivo un medio de l al cuadrado aplica para todo o sea repito aquí por si acaso si yo tengo una expresión a que le quito la mitad de a pues me va a quedar la otra mitad de a para que yo me voy a poner loco a hacer suma de fracciones sin base ¿no? entonces ¿qué pasa? ¿qué queda ahí? si yo saco la raíz cuadrada de todo eso te das cuenta que es l sobre raíz de 2 y si racionalizas te das cuenta que te quedaría raíz de 2 sobre 2 l que estamos encontrando que el valor de b el valor de b voy a escribirlo aquí mira lo que estamos obteniendo es que literal b es igual a h es decir que es un triángulo rectángulo que a su vez también es isósceles entonces en el fondo ese es el que te garantiza a ti esas son las dimensiones es el que te garantiza a ti las que estoy pintando aquí de naranja esas dimensiones te garantizan a ti tener el área máxima ¿cómo así? te preguntarás mira chamo si esto es mi triángulo y esa es la distancia de l atención si esto es l l puede estar allí pero l con ese mismo tamaño puede estar acá l con ese mismo tamaño puede estar acá l bueno un poquito más arriba ahí más o menos con ese mismo tamaño l puede estar más abajo observa por favor que lo que quiero decirte es que tú vas a tener todos estos posibles triángulos y más son infinitos en realidad estos son los posibles triángulos que tú puedes crear donde todos los lados que están allí voy a pintarlas de rojo todos estos lados que están aquí de rojo miden l que es la hipotenusa de cada uno de esos triángulos y tú estás encontrando que el triángulo que tiene área máxima es isósceles ¿por qué? porque la base y la altura tienen que medir lo mismo ¿y cuánto debe medir? bueno esto mide l esto mide raíz de 2 sobre 2 l y este mide raíz de 2 sobre 2 l estas son las dimensiones de tu triangulito para que cumpla con las condiciones de tu ejercicio y aquí está cuáles deben ser las dimensiones que debe tener el triángulo de hipotenusa l para que tengas área máxima ¡pum! ¡voilá! muchas gracias por llegar hasta acá ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de youtube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma no te saltes las publicidades si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos interactúa con el contenido más allá de verlo los comentarios los likes y la suscripción nos ayuda mucho sé miembro de nuestro canal solo ingresa a nuestro perfil das click a unirme a canal seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo invítanos a un café en nuestra página de donaciones de paypal donde tú decides se remonto a donar y en lo que quieres que se invierta que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos puedes ingresar escaneando este código muchas gracias por tu apoyo seguiremos aportando nuestro grano de arena nuestro epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.